Uno es un forro, uno es autor de todo lo que robaron minas feministas, machistas, músicos y músicas. Eso es lo que define a un forro. Me parece que el problema está ahí, ¿no? El tema de que afananguita y que afananguita el aburo mío. Me parece que eso es muy diferente a ser un forro. Me parece que las forras son ustedes.